de la película que se estrena pasado mañana pasado mañana es 6, ¿verdad? sí, pasado mañana todos los hombres son iguales bueno, no voy a comentar sobre el título ¿te sientes aludido por el título? no, no tiene que ver conmigo mucho pero bueno, ¿de qué trata un poco la historia? para los que no han visto el tránsito lo queman en la casa cuéntale, ¿quieres contarles esto? pues le cuento yo todos los hombres son iguales, es una comedia que es bastante graciosa es una película que trabaja mucho las relaciones entre los amigos las relaciones de los hombres con las mujeres y cómo también las mujeres reaccionan a eso es una película que trata de 3 amigos que se conocen en un viaje se conocen de manera fortuita y luego hacen una linda amistad se van a vivir juntos y gracias a los desastres que se arman en una casa sola con 3 hombres ellos deciden tener a una persona ahí adentro para que los ayude con algo pues esa persona soy yo resulta ser tú y cuál es la función de tu personaje al coordinar a esos 3 digamos adultos ellos pidieron un asistente pero lo que querían era realmente una sirvienta es una esclava de esos 3 hombres desordenados machistas sexistas y ella comienza a poner orden en la casa y a vengarse sutilmente con unas cuantas cositas que salen en el trailer algunas creo que justo están pasando algunas y más ahí estás tú sí es un muy buena toma muy buena toma para empezar también en este canal ahora y películas donde no usamos dobles Cristian ¿y cómo funciona digamos la porque me imagino que los 3 compiten o no compiten por ellos los 3 competimos igual por los efectos de Natshla sí pero competimos de una manera en realidad casi por jugar entre nosotros como una competencia sana no pensamos en ningún momento mientras hay la competencia de quién es el que quiere quedarse con ella sino simplemente coronar entonces entonces y porque además ocurre algo nos juntamos porque la coincidencia cuando nos conocemos es que los 3 acabamos de divorciarnos los 3 contamos nuestras experiencias y nos damos cuenta que lo que tenemos que empezar a hacer es una guerra en contra del sexo puesto que es el que nos ha dejado en esa posición entonces se unen digamos en esta casa como un frente de batalla así es y ahí llegas tú exacto a poner orden en esa casa a poner a imponer llegó el karma de las mujeres qué tal trabajar con Cristian entonces espectacular espectacular bueno no puedes responder nada menos que eso sí 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 no fue exquisito fue exquisito trabajar con con Cristian ¿por qué hablo? como si tú no estuvieras aquí no sé fue exquisito trabajar contigo me está gustando me está gustando fue maravilloso porque Cristian es un gran compañero de ser y además también generamos una linda amistad en el proceso ahora bueno Cristian saliéndonos un poquito de la película pero luego regresamos no te preocupes tú también tienes a la par ahora vamos a hacer cuenta que no estás así es ¿para cómo te gustaba sin tercera persona Cristian? ahora sí para seguir un poco tú sabes somos todos iguales tienes a la vez la próxima se entiende la subsiguiente semana también justo se estrena bueno no se estrena pero tienes dos conciertos dos conciertos y también hay la salida de tu nuevo disco bueno el disco salió el 20 de julio salió editado el nuevo disco lo que vienen ahora son las presentaciones en vivo que inician el ciclo de presentaciones que tienen que ver con el disco que además son las primeras presentaciones que hago en muchísimos muchos años porque hace 13 años que dejé de hacer conciertos así que el 14 y el 15 de octubre o sea eso es viernes y sábado en el parque de la exposición sí habrán dos conciertos todavía hay entradas quedan entradas claro que hay entradas hay entradas y además sería bueno aclararle a la gente porque mucha gente cree o que no hay entradas o que son muy caras y las entradas en realidad hay y que las entradas están desde 40 soles hay gente que tiene la idea de que es muy caro no hay entradas de todos los precios pero están de 40 soles y creo que todo el mundo puede ir hay espacio creo que para las dos fechas creo que hay menos espacio para la del viernes que para el sábado pero además tengo grandes invitados en el concierto porque va a estar Gianmarco conmigo va a estar Peloma Dueño viene Mikel Edson desde España el repertorio es muy amplio porque voy a tocar canciones de este disco desde mis discos anteriores un poco atrás y un poco más atrás desde Arena Hash y además al tener invitados también puede jugar con la posibilidad de tocar material de ellos entonces creo que es un espectáculo que he estado armando en los últimos 6 meses y creo que a la gente le va a gustar lo va a disfrutar bastante ¿vas a ir al concierto? lamentablemente me voy un día después del estreno de la película lo estoy sufriendo como nunca porque ¿lo has escuchado alguna vez? claro que sí lo he escuchado y tengo el disco tengo el disco de Chris y me han contado que en vivo la banda está fascinante que es un grupo de músicos maravillosos y a mí me encanta la música en vivo me hubiera encantado estar pero bueno entonces regresando un poco entonces a lo que nos trae acá a la película entonces es a partir del 6 de octubre en todos los cines en todos los cines en muchas salas sí en todos los cines por lo menos de todo el país por lo menos eso lo tenemos asegurado sí, sí, sí en todo el país van a poder encontrar la película se llama Todos los hombres son iguales es una película que filmamos en República Dominicana donde Nashla es natural y además es la estrella más grande y más hermosa de República Dominicana y este me quiere mucho pero no te sonrojes tampoco y entonces yo la hice allá y para mí es un orgullo que la película se pueda mostrar al público peruano porque es para ellos humanamente que en este trabajo ahora antes de hablar tengo que asegurarme hacer esta pregunta por separado no voy a copiar son todos los hombres iguales te lo digo seriamente como partiendo de mí ¿no? Sí, sí Nashla no es tu personaje tu personaje no tiene por qué influir en eso pues yo pienso que nadie se parece a nadie todo el mundo es diferente todo el mundo tiene una forma diferente de reaccionar ante la vida tiene filosofías complejas y variopintas ahora sí es un hecho que la naturaleza masculina tiene muchas cosas en común entre ustedes y la naturaleza femenina y tenemos comportamientos muy parecidos entre sí es decir que hay cosas que marcan mucho el género pero no todos los hombres ni todas las mujeres son iguales Christian ahí la respuesta que sigue es que aquí empiezan las diferencias de ahí de ahí empiezan las diferencias o sea si es un hecho que los hombres y las mujeres no somos iguales ahí empiezan las diferencias yo creo que todos los hombres son iguales mira cuando no piensan con la cabeza empiezan a parecerse empiezan a parecerse empiezan a parecerse animaladas pero yo lo dejaría a que la gente lo descubra un poco en el cine que lo descubran entonces en el cine vamos a tener una respuesta sobre cuánto nos parecemos tú y yo digamos al que tienes en casa ¿no? pero además es la idea también yo creo que esta película más que hecha para hombres es una película hecha para que vayan las mujeres al cine con su pareja su esposo su amante o quien sea y que digan que reconozcan un poco lo que están viendo digamos así y que identifiquen lo que le sucede a ellas y lo que sucede dentro de casa y digan mira ves igualito igualito a ti ¿no? ¿hay algunas de las escenas que ustedes hayan dicho me pasa tal cual? la del café la del café perdón necesito un poco de contexto ¿cuál es la del café? yo o sea yo me sentí muy identificada con esas escenas que sale en el trailer o sea no estoy destapando un misterio de la peli pero ella prepara el café en sí a diario yo preparo el café todos los días así ah ya sé cuál no sé si lo han visto café con sorpresa café con sorpresa en lugar de leche es maquiato en otro sentido si es otra cosa espumoso espumoso bueno que lo descubran bueno vayan métanse al trailer si lo quieren ver va a tener también si van ella va a estar en algunos cines va a aparecer en Nájla con un puesto de café recomiendo no tomarlo pero pueden tomarse una fotografía son muy buenos los cafés que tú sirves te encantó si vienen con sorpresa pero si ok y tú crees que hayas reconocido ti mismo digamos en esta presentación porque me imagino que se divide en tres personas distintas y con ciertas características específicas de hombres digamos yo sí no voy a decir cuáles pero en varias de las situaciones que le ocurren a mi personaje dentro de la película no voy a decir cuáles pues sí yo creo que sí siento que Nájla sabe siento que Nájla sabe en cuáles podrían ser en qué escenas digamos te sientes identificado tú en la película puede ser probablemente probablemente sí es más después del 6 de octubre ajá mucha gente también va a saber claro hay gente que va a decir no solo yo 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 he visto a Cristian hacer exactamente lo mismo o lo compadezco bueno y qué tal la interacción con los demás con los demás protagonistas de la película muy bien tú quieres comenzar bueno sí hay uno de los compañeros de de reparto que es un gran actor dominicano muy reconocido muy respetado allá en la industria es Fran Peroso el de la barriga el de la barriga el ex pelotero y él bueno aparte de que es mi mejor amigo en mi vida personal ah ok a través de él es que te contactan digamos no realmente nos contactan por separado porque ya nosotros hemos venido trabajando cine hemos hecho películas que han sido un hit en república dominicana que han merecido nominaciones en otros países pero o sea nosotros tenemos ya una química preaprobada por por el cine local y eso fue lindo porque ya teníamos mucho que no trabajábamos juntos y la gente lo estaba pidiendo entonces Fran Peroso y yo juntos en esta película junto a Christian Mayer y Maica Migorena era una noticia y era muy especial para nosotros volver bueno ya tengo entendido que tenemos un límite de tiempo entonces vamos a tener que estar pero los invito por favor a que ustedes inviten a su vez a todo el público a ir a ver tanto la película este 6 o sea pasado mañana el jueves bueno Christian tú también puedes invitar a todos a que vayan a concierto pues si tú invitas al cine yo los invito a mi concierto es más yo te puedo hacer un híbrido de las dos porque el 6 de octubre está la película todos los hombres son iguales a partir de ahí pueden ir cualquier día a disfrutar de esta película pero en algunos cines hay una preventa donde también incluyen el disco de Christian Mayer uy que bueno que linda muy linda que detalle eso que ahí fue donde conseguí el disco justamente café con sorpresa para ti esta noche así que vayan al concierto pero antes apréndanse las canciones nuevas de Chris y el 14 y el 15 de octubre no se olviden en el parque la exposición a las 9 de la noche las entradas en teleticket punto com punto pe y desde 40 soles y están todos invitados chau domingo bueno